Hola, yo soy Naytely Negrete y hoy vengo a contarte. Gracias por estar aquí. El día de hoy vengo a contarte un poco más de mí respondiendo 100 preguntas. De estas preguntas me darán dos opciones y yo tendré que elegir una con la que me sienta más identificada. Pero responderé estas preguntas de cabeza. ¡Comenzamos! ¿Soy más de frutas o verduras? Verduras. ¿Soy más de dulce o salado? Dulce. ¿Soy más de gatos o perros? Difícil pero perros. ¿Soy más de calor o frío? Frío. ¿Soy más de día o de noche? Día. ¿Soy más de té o café? Té. ¿Soy más de descansar o salir de fiesta? Descansar. ¿Soy más de cerveza oscura o cerveza clara? Ninguna, no tomo. ¿Soy más de pizza o hamburguesas? Hamburguesas. ¿Soy más de estrellas o luna? Luna. ¿Soy más de lápiz o bolígrafo? Bolígrafo. ¿Soy más de bailar o cantar? Bailar. ¿Soy más de un millón de dólares o un amor verdadero? Amor verdadero. ¿Soy más de deporte solo o en grupo? En grupo. ¿Soy más de Instagram o de Facebook? Facebook. ¿Soy más de comida casera o comida rápida? Casera. ¿Soy más de amanecer o anochecer? Amanecer. ¿Soy más de campo o ciudad? Campo. ¿Soy más de auto o moto? Auto. ¿Soy más de llamar o mensaje? Mensaje. ¿Soy más de celular o computadora? Celular. ¿Soy más de día lluvioso o día soleado? Día lluvioso. ¿Soy más de comprar online o tienda física? Tienda física. ¿Soy más de llegar tarde o llegar temprano? Llegar tarde. ¿Soy más de película de terror o película de comedia? De comedia, de terror no me gusta. ¿Soy más de agua o de fresco? Agua. ¿Soy más de chamada de piedra o de mezclilla? De mezclilla. ¿Soy más de salidas espontáneas o planeadas? Espontáneas. ¿Soy más de dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Soy más de colorido o neutro? Colorido. ¿Soy más de trabajar sola o en equipo? Sola. ¿Soy más de gorras o sombreros? Gorras. ¿Soy más de series o películas? Películas. ¿Soy más de hacer preguntas o responder preguntas? Responder preguntas. ¿Soy más de dormir o comer? Dormir. ¿Soy más de casa o departamento? Casa. ¿Soy más de colores fluidos o cálidos? Cálidos. ¿Soy más de porgado o entallada? Entallada. ¿Soy más de accesorios o sin accesorios? Accesorios. ¿Soy más de notificaciones activadas o desactivadas? Activadas. ¿Soy más de hacer actividades con tiempo o de último momento? De último momento. ¿Soy más ordenada o desordenada? Desordenada. ¿Soy más de perder cosas o encontrar cosas? Perder cosas. ¿Soy más de olvidar o recordar? Olvidar. ¿Soy más de caminar o correr? Caminar. ¿Soy más de pizza o pasta? Pasta. ¿Soy más de tenis o botas? Tenis. ¿Soy más de atenta o distraída? Distraída. ¿Soy más de jeans o pants? Jeans. ¿Soy más de picante o sin picante? Sin picante. ¿Soy más de olfato o vista? Vista. ¿Soy más de helado o pastel? Pastel. ¿Soy más de disfrutar, ver mar o cielo? El cielo. ¿Soy más de disfrutar que me regalen flores o bombones? Bombones. ¿Soy más de pensar o sentir? Sentir. ¿Soy más de planta o cactus? Planta. ¿Soy más de idealista o realista? Idealista. ¿Soy más de dormir con música o sin música? Sin música. ¿Soy más de pantalón o vestido? Pantalón. ¿Soy más de salsa roja o salsa verde? Salsa roja. ¿Soy más de dibujar o escribir? Dibujar. ¿Soy más de actividades con música o sin música? Con música. ¿Soy más de viajar en ventanilla o pasillo? Ventanilla. ¿Soy más de postre o no postre? Postre. ¿Soy más de comer rápido o ser la última? Ser la última. ¿Soy más de fotogénica o no? No. ¿Soy más de pizza con piña o pizza sin piña? Con piña. ¿Soy más de palomitas dulces o salada? Dulce. ¿Soy más de carnívora o vegetariana? Soy vegetariana. ¿Soy más de bolso o mochila? Mochila. ¿Soy más de cabello suelto o amarrado? Suelto. ¿Soy más de ropa formal o casual? Casual. ¿Soy más de música o película? Película. ¿Soy más de dormirme rápido o me tardo en dormir? Muy rápido. ¿Soy más de disfrutar leer en el celular o en físico? En físico. ¿Soy más al cocinar? ¿Todo se me quema o soy muy cuidadosa? Todo se me quema, todo incendio. ¿Durmo temprano o tarde? Temprano. ¿Soy más de letra de molde o cursiva? Letra de molde. ¿Soy más de playa o montaña? Montaña. ¿Soy más de pulsera o collar? Collar. ¿Soy más de dinero o salud? Salud. ¿Soy más de asfalto o pasto? Pasto. ¿Soy más de dar o recibir? Recibir. ¿Soy más positiva o negativa? Positiva. ¿Soy más de monedas o billetes? Monedas. ¿Soy más de paraguas o impermeable? Impermeable. ¿Soy más de uñas largas o cortas? Cortas. ¿Soy más de cabello teñido o natural? Natural. ¿Soy más de cabello largo o corto? Largo. ¿Soy más de hablar o escuchar? Hablar. ¿Soy más de televisión o radio? Televisión. ¿Soy más de aprender escuchando o viendo? Viendo. ¿Soy más de foto o video? Video. ¿Soy más de velas o incienso? Incienso. ¿Soy más de Disney o Marvel? Disney. ¿Soy más de canciones o cartas? Cartas. ¿Soy más de Navidad o San Valentín? Navidad. ¿Soy más de inglés o español? Español. ¿Soy más de ir al gym o hacer ejercicio en casa? En casa. Estas han sido las 100 preguntas. Hemos llegado al final de este video. No olvides darle me gusta, comentar algo bonito, compartirlo y suscribirte al canal activando la campanita. de notificación. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!